Tú, tu reto de siempre tan perecible ya, ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón. En 13 minutos llega el enviado del señor Jorge. Pedimos un fuerte aplauso para el número uno de los número uno, Jorge Fernández Díaz. Bienvenido a Radio Místeres. Bienvenido a la Argentina El número 2 del número 1 Se le habrá escapado El enviado Me alegro realmente mucho que hayas superado La bronca que tenías La angustia que te daba Estaba caliente hoy La idea de hacer una conferencia de prensa Y denunciar todo Realmente creo que ha sido un trabajo psicológico tuyo Muy importante Y me alegra mucho como lo superaste Estás equivocado Yo hay un momento y mis compañeros son testigos De esto Que yo hago un corte Y cuando hago el corte no tengo vuelta atrás Llego, llego, aguanto, aguanto, aguanto Acumulo, acumulo, acumulo Me preocupo, me angustio Ese es el problema No vale la pena Determiné que no valía la pena Angustiarse Por una persona incapaz de tener Para conmigo un gesto de carácter humano Lo mismo he hecho esta mañana con el jefe de gabinete A quien declaré Que es inútil entenderlo Bueno, pero a ver Separemos la política Yo te entiendo Para mí están en la misma bolsa No están en la misma bolsa Ustedes son amigos, son socios Éramos, éramos amigos Se frecuentaban La sociedad Se Terminó Y bueno, ¿y qué? No va a haber pase cuando yo Cuando Él vuelva Él vuelve, ¿no? Él vuelve dentro de tres semanas Dos semanas, tres semanas Exactamente Vuelve Yo voy a estar de viaje Yo voy a estar trabajando En la producción No puedo estar acá Para empezar a conversar Justo cuando llegue Jorge Para no verlo Entonces ¿Vos cuándo te vas, Marcelo? El día primero Me voy Del país Me voy Y él va a llegar el tres ¿Cómo no? O sea, no te va a encontrar Que llegue Efectivamente O sea, que esto queda céfalo totalmente Durante 48 horas El sábado y domingo Sí, el sábado y domingo El lunes ya viene la nata Se hace cargo de todo este desaguisado Cuando yo vuelva Sí El día 15 de febrero Voy a transmitir No ya desde otro estudio ¿14 de febrero volvés? Sí El día de los enamorados, Marcelo Justo Ah Sí, me voy 15 días Yo para mí no te puedo decir Ya te tomaste las vacaciones Se va la nata Te vas vos Se va huevico Bueno, cuando vuelva No nos podemos cargar el programa al hombro ¿Qué? Cuando vuelva Claro Vamos a transmitir Este programa cada mañana O por lo menos yo Desde otro edificio Ah, bueno Que la radio está en este momento Acondicionando Especialmente para vos Marcelo ¿Podemos transmitir todos desde tu casa? Vos traes pileta, ¿no? Desde adentro de la pileta ¿Todos desde tu casa podemos? Vos lo pensaste una vez Porque Neustad hace años Transmitía desde la casa Yo transmitía desde casa, Marcelo Sí, buen día Todos en bikini Bernardo Desde la pileta ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Bernardo? Yo soy yo siempre Buen programa, ¿eh? Sí, sí, sí No, la verdad es que no ¿No estoy enojado por el libro que hice sobre usted, Bernardo? No Yo no se me paso de enojo Ah, bueno ¿Sabes que te quiero en el fondo? Sí, no me digas Bueno Total que nunca se me ocurrió transmitir desde mi casa No pienso invitarlos a mi casa Ustedes tampoco Y si la radio Como consecuencia Un planteo que le dice ayer Al señor Rubén Corda Y al señor Jorge Porta Acá a la vuelta Van a hacer otro edificio Del mismo tamaño De la misma cantidad de pisos Y la misma cantidad de personal Otras 300 personas Mirá Veo que siguen con el dispendio Radio Mitre sigue con el dispendio Estamos como en el país, por supuesto Ajá Tirando manteca al techo Sí, sí, hay que mantener la reactivación Acá a la vuelta, Marcelo Acá a la vuelta, sí Sobre la calle Quirno Costa Exactamente Donde estaba domicilado Van der Roel Al lado Ahí Exactamente Al lado de la casa Van der Roel Y vos vas a transmitir desde ahí Otro edificio, sí Y no va a haber pase Radio Mitre tendrá De aquí en adelante Después de tantos años De tener una dirección Va a tener dos Está bien Ya no es solamente Mancilla 2668 Si no va a ser la calle Norberto Quirno Costa O sea vos a las 10 Entre Mancilla y Charca A ver si no entendí Vos a las 10 de la mañana Cortás Te vas Como textualmente Y llega la nata Y no se ven siquiera Textualmente dice Este papel que tengo acá Sí Que viene a ser mi contrato Con este Con este emisor Pero usted no pone el contrato En la mano todo el día No, no, en la mano Por supuesto Cualquier consulta Se había pensado Que es la constitución nacional Eso que es Ando todavía con el contrato Es la declaración De derechos del niño Por supuesto Todo el tiempo Leandro vos también Claro Cualquier cuestión que te pregunte ¿Qué tenés encima? El contrato Siempre encima que llevarlo Sí, yo también Lo tengo en la billetera Dos contrato Ustedes cuando van a una pileta Por ejemplo Lo llevan en contrato Platificado Por la duda Claro Yo por ejemplo Lo muevé de vacaciones En el contrato Y así pasa algo ¿Lo leen de vez en cuando? Yo cuando voy al baño Tengo que tener cuidado Porque como ando con el contrato En la mano Permanentemente Hay que leerlo La letra chica Pero Ustedes los del equipo De la nata ¿No andan con el contrato encima? No, yo no tengo idea Que dice el contrato Pero ¿Ustedes tienen contrato? Yo tengo un contrato Pero no leí Ni cuando lo firmé Ni lo leí O sea que no sabés Ni lo que firmaste No, no Tengo idea No tengo idea ¿Puede haber una trampa? Sí, puede haber Porque El mío O sea que la primera cláusula De contrato Impedía leer las otras Porque Jorge ¿Vos firmás cualquier cosa Que te ponen adelante Sin leer? Yo confío Más o menos No sé No me podés firmar Este 08 No es nada Es una cuestión formal Por las dudas Cualquier emergencia Eventualidad Duda Consulta Requerimiento De las autoridades Nacionales Provinciales Y municipales O de los abogados De la radio O de cualquier cuestión Vinculada A cualquier tema Cotidiano Está el contrato Que establece todo Pero a ver Vos tenés un contrato Para el año que viene Para este año en curso ¿Ya lo firmaste? Lo firmé hace un año Sí Claro Lo firmaste hace un año Pero le tendrías que agregar Algunas cosas Porque Me da la impresión De que ahora Tu relación con la radio Con la nata Tendría que quedar por escrito Si vos le das tanta importancia A esta carta magna Que para vos Es el Es como la constitución Claro El contrato Y además Tendría que haber Un anexo Con lo que nosotros tratamos En la radio Jorge Porta El director Guido Valeri En el que está En la parte de producción Y noticias El chino Corda Verónica Franco En la parte comercial Todos andan con qué Debajo de Con el contrato Con la copia del contrato Sí, claro Ah, esos papeles Que siempre yo los veo En el baño En todos lados Voluminosas Voluminosas carpetas Que llevan bajo el brazo ¿Son los contratos de eso? Sí Y vos entonces Tendrías que agregar Un anexo Con algunos requerimientos nuevos Me imagino Ningún requerimiento nuevo ¿Cómo? Nuestros contratos Se cumplen a rajatabla Por supuesto Sí, sí Bueno, pero ahí no dice nada De la nata, por ejemplo Por supuesto que no dice nada Bueno, y no tendrías Que agregar vos Justamente Como no dice nada De la nata Y siendo que nuestro ánimo Está un poco averiado Vamos a complementar A rajatabla Lo que el contrato dice Y la palabra La nata No figura Ni en mi contrato Ni en el de María Ni en el de Leandro Ni en el de Alberto Ni en el de Willy Ni en el de Rolo Es verdad No está la palabra La nata Pero a ver Nunca dice que tenemos Que vinculado Nunca dice que tenemos Que quererlo, por ejemplo ¿Qué pasa? No, que uno yendo acá Tiene razón en lo que dice Lex Nuestro amigo Lex Que siempre en el Twitter Nos da idea Dice que sos como Chávez Ves yo a la constitución En el bolsillo de la camisa Vos tu contrato Con la radio Estamos haciendo ahora Unas ediciones en miniatura Como de la empresa De la chiquitita Con papel tipo biblia Para que ocupe menos espacio Y tenerla siempre En el bolsillo Por obligatoriedad Y el contrato Te repito No solamente No figura La palabra La nata Mucho menos Que tengamos Que tener con él Alguna cuestión Vinculada Con el afecto personal En un momento Se pensó Terminar 5 minutos Antes el programa Y que haya silencio Y mandar un disco Un par de temitas Un par de temas Optamos por el Se hacen otras radios Optamos 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 por otro procedimiento Que es el procedimiento Se puso un disco Viste Medio antipático Por el público O sea, hay un divorcio, un divorcio emocional Y cada uno vive en un edificio distinto Y no se cruzan más al aire Y mirá, yo voy a hacerte Bien clarito al respecto Yo agarro mi Whatsapp Que te guarda todo lo que uno escribe Y deja de escribir Otra vez, Marcelo No, no, no Tenés que superarlo, Marcelo La última vez que tuvimos un contacto Es el día 29 de diciembre A las 13 y 10 Y por lo que leo en el Whatsapp Que botonea todo Dice Jorge Granata Ayer a las 18 y 22 Se contactó con alguien O alguien con él No lo mandes al frente así, Marcelo Y a vos hace 16 días que no te contestó un mensaje Estás buchoneando, debe haber hablado con la hija Desde el año pasado que no te contestó Pero Marcelo, mirá, como sos tan Dependiente emocionalmente Sensible Yo creo que él te llama por teléfono Y te da vuelta No Este llama y te dice ¿Qué haces, Marcelo? Se vencieron los plazos Lo único que le puede dar vuelta es la cara Así que bueno, nada No tengo más nada que reportar sobre el caso Realmente me parece muy impactante Que no puedas superar esto Y que Esto que le va a hacer mucho daño A los oyentes de Mitra realmente Aunque sea por el público Vos tendrías que Hacer un sacrificio Ya está Sí, pero en otra radio Y el público por nosotros también El público por nosotros hay que reconocer que también Sí, por supuesto Bueno Doctor, Marcelo está mal por el caso Mónica Farro Estuvo acá Está golpeado, ¿no? Y sí Y porque era amigo de Mónica Farro Claro Que vino acá y él se fue con ella Y ahora resulta Por empezar se supo que Mónica Farro La invitó a la radio Es verdad, eso es cierto Justamente quién La nata La nata Pero vos te fuiste con ella Vos te la llevaste No me hacía ninguna parte Yo fui Y ahora te va a agarrar El asunto no es quién la trae Sino que si se la lleva Y ahora te va a agarrar Juan Zuris Que es el novio Porque el tema Este muchacho, Juan Zuris Que es el amigo de Farinha Sí El dueño de esa camioneta Floja de papeles Con la que encontraron a Farinha ¿Quién no tiene una camioneta Floja de papeles? Nadie O sea Nadie tiene autos flojos de papeles ¿Quién no se ha robado un auto alguna vez? No Tu familia, Rolo, hay varios, ¿no? Por supuesto Al tipo lo habían encontrado Bueno, era el dueño De la camioneta trucha esa Floja de papeles Que tenía Farinha Y parece que lo estaba buscando La policía por varias cosas Por falsificación de dólares Mirá que lindo muchacho Lo acusan de falsificar dólares Narcotraficante De integrar una banda de narcotraficantes Y estaba prófugo de la justicia Y lo encontraron En la casa de Mónica Farro Adentro de su departamento Es un lindo lugar para esconderse Pero era un novio, novio Parece que era el novio O era un chachangón Era una cosa que pasaba No sé, parece que tenían una relación No sé de cuánta seriedad, doctor Pero Ella está complicada ahora Porque ahora Como él estaba buscado Y estaba prófugo De la justicia de Bahía Blanca Ahora se sospecha que ella lo estaba encubriendo Estaba en la casa de ella Es ilegal Es ilegal Es ilegal tener un novio así Es ilegal esconder a tu novio Es esconder a tu novio Si es un delincuente Pero es que no tiene un novio narcotraficante No, no María tuvo varios No, no Che, nunca tuve nada 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 Es esconder un delincuente Si es tu novio O tu marido Es un delito Es un delito Maridos, creo que sí Creo que no Perdón Es esconder a tu marido, ¿no? No, creo que no Pero un novio ¿Qué sé yo qué es esto? Un novio, una cosa ¿Cómo una cosa? Y hablando de novios Yo hoy lo dije temprano Marcelo no me dio ni bolilla Pero hay que llevar tranquilidad a la población Flavio Mendoza Que estaba sufriendo Es verdad Estaba sufriendo por Ignacio Marcio Sí ¿Te acordás que te habíamos contado? Sí, sí, sí El stripper que lo engañó con una mujer Tremendo Fue terrible ¿Cómo vas a engañar con una mujer? No, no, pero para Porque yo no es que yo lo vaya a defender a Marcio Pero Marcio dijo que él era Siempre había sido heterosexual Que hizo una excepción para tener una relación con Flavio Mendoza Pero que probó y no le gustó Pero ¿sabes que hay muchas mujeres que me dicen Lo peor que me podría pasar Es que mi marido No me traicione con una mujer Sino con un hombre Es raro eso, ¿no? Y es terrible ¿Por qué es terrible? Porque una mujer, digamos En esa herida narcisista De que el hombre Se le fue Con otra persona Bueno La herida No es tan grande Si lo que hizo fue una opción sexual Bueno, ya ahí no hay una competencia de una mujer con otra mujer Sino que simplemente Claro, en el fondo sería mejor En el fondo parecería que es mejor Claro Pero a las mujeres lo toman Como que sería eso Terrible Terrible Prefirió un hombre antes que a mí ¿Y por qué? Yo los entiendo a los hombres Y porque Yo tengo dos amigos Tienen más afinidad entre ellos Miran el fútbol juntos Aparte, las mujeres somos complicadas y habladoras Cosa que a los hombres les molesta mucho Igual que salir con un travesti Vos te acostás con un travesti Es mejor que salir con una mina ¿Por qué? ¿Por qué? Porque terminas la relación y te ponen a hablar de fútbol, de boceo Claro ¿Será por eso que tienen tanto éxito? Los travestis No sé No me quiero meter en esto Ustedes los hombres se quejan de nosotras de que somos complicadas y muy habladoras Que nos encanta hablar Y ustedes son más simples Van más al grano No tienen tantas vueltas ni tantos rollos Y es verdad Somos diferentes El hombre sigue siendo un animalito Sigue siendo un animalito No tiene una gran complejidad emocional Exacto La mujer sí Es verdad Y entonces como tiene esa complejidad Necesita exponerla, hablarla Hablemos de esto, escuchame Necesita hablar Hablar y hablar para curar Somos reclamadoras las mujeres ¿No? Sí, son demandantes Somos demandantes, reclamadores Pero yo creo que hacen bien las mujeres en ser demandantes Lo que el hombre no está es acorde con los La mujer está acorde con los tiempos El hombre está desacoplado Este, con respecto a la mujer El hombre quedó en un estado primitivo Sí Pero, sí, pero Claro Quedó sin evolucionar Sí, María Pero después vos Entonces tus amigas Irá Rolo Un estado primitivo Tus amigas empiezan a buscar ese hombre sensible Que las escuche Que se yo Pero terminan diciendo Que venga el gaucho malo No, no Nosotros queremos Y me dome No, todas las mujeres queremos un hombre Que nos escuche y nos contenga, doctor Bueno Voy a decir algo Excepto Flavio Mendoza La mujer no se casa por interés Y no se casa por el capital directamente Es una visión economicista De las parejas Bueno, Flavio Mendoza tiene un nuevo amigo Ya lo presentó en un boliche Siempre aparecen ahí en cueros Se llama Diego Grana Tiene 28 años Es oriundo de Villa Madero La Matanza Y trabaja como matarife Como matarife Y dicen que hay mucha química Mucha química Mucha carne Claro Ya quedó en el pasado ese noviazgo con el stripper Ignacio Marci Ahora Flavio Mendoza volvió a encontrar la alegría En la compañía de otro joven musculoso Sí, que trabaja como matarife Qué rápido que se solucionan acá las cosas En el mundo mediático Y bueno Un clavo saca otro clavo Así son los hombres Pero muy rápido Así son los hombres Las mujeres no somos así Un clavo saca otro clavo Pero siempre te llegas con un clavo El tipo, este nuevo amor Se destaca descuartizando reces Yo tenía un amigo Pobre, era muy Muy La mujer la metía Era terriblemente Atorranta Así Le habían puesto camión de hacienda Porque estaba rayado por los cuernos No Bueno, le trajeron El amigo de Flavio Mendoza Le presentó a este nuevo candidato Para curarle el corazón roto Ah, el corazón roto Sí Y dijo Espero que este no me saque plata Lo dijo desde el escenario Pero cuánto hace Que viene este problema de amoroso Para Flavio Hace rato ¿Cuándo pasó? ¿Hace dos meses? ¿Un mes? No Una semana Lo del otro Hace dos semanas Es poco serio Imagínate A vos te deja un tipo Y vos a la semana ya tenés otro Y lo andás mostrando por todos lados Es un problema Pero Flavio Mendoza Hace rato que andaba con este tipo No, daba nombres Pero lo hacía llamar lomo de burro ¿Por qué lomo? Lomo de burro porque de día lo ves Y de noche te lo comés ¡No! Flavio lo presentó en el escenario del teatro A este nuevo muchacho Le hizo sacar la remera Y dijo ¿Qué les parece mi nuevo novio? Y la gente lo aprobó Después dijo Es mi eterna lucha Muchos piensan que tengo fama y plata Y en lo íntimo Nada Mirá Estoy en estado civil dejado Dijo la semana pasada ¿Estado civil dejado? Claro La semana pasada rompió con su ex Bueno Yo conocía Esas cosas Son cosas raras que pasan Conocí el novio de Flavio Mendoza ¿Ah, sí? Un morocho grandote ¿Ah, sí? Lápiz le decían ¿Por qué? Lápiz Pero era negro por fuera Y una mina por dentro Y después, bueno Reaparecieron Que ya los estábamos extrañando Y estábamos un poco preocupados Wanda y Mauro Icardi Es verdad Decididos a blanquear su amor Fueron a alentar al Inter Club donde juega el delantero Pero que él ahora no está jugando Porque está lesionado Tiene una pubalgia ¿No, doctor amor? Tiene una pubalgia De tanto sexo con Wanda Una pregunta, Bonsante ¿Cuánto puede durar en el Inter Icardi? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad no sé cuánto puede El tema es que juega poco Pero Zanetti lo alecciona Ahí le dice Pará, hermano Lo cagaron a pedo En el Inter Los Zanetti Los cambiazos El dueño del Inter Lo cagaron a pedo Por esta relación Por esta exposición Dice que está en la mira Del director técnico En serio Jugó poquito Y ahora se lesionó Sí Es el pichoncito mío Porque lo desplume Bueno, pero la pareja Se está afianzando Fueron los dos A alentar al Milan Y bueno, empató el Milan No le fue muy bien Uno a uno Y después el caso De Claudia Fernández Tenemos, doctor ¿Qué pasó? Ella tuvo un bebé hace poco Hace 35 días No dejó para No dejó Que pase la cuarentena Y ya anunció por Twitter Que había empezado otra vez La actividad sexual Ajá Bueno, eso es normal Con su pareja No es normal Anunciarlo por Twitter Él lo anunció por Twitter Que había terminado la cuarentena Cualquier cosa Y que por ahora Dijo la actriz uruguaya Que por ahora Lo están haciendo Una vez por semana Ah, sí Ah, qué bueno Seguir bien Sigamos el caso, ¿no? El flujo intestinal También lo comunica Ella dijo que Incluso contó la noche Que concibieron a Renzo El bebé Ah, también Ah, sí Sí, sí Dice que ese día Dijeron Hoy vamos a ser el varón Ese día lo decretaron Fueron a un boliche Tomaron en Carlos Paz Y dice que tomaron de más Mira Ajá Y bueno Y ahí hicieron al bebé Y ahora, bueno Una vez por semana solamente Pero ella dice Que en época de furia Depende, por ejemplo En los veranos Que son muy fogosos Y lo hacen Unas cinco veces por semana ¿Cinco veces por semana? Cinco veces por semana Bueno, yo lo hago casi todos los días ¿Ah, sí? Casi los lunes Casi los martes Bueno, y también Vamos a tranquilizar a la población Claro, en verano En verano roló Hay más actividad No sé por qué Está más caliente la cosa No, no, no Por la temperatura Sino porque, bueno Hay cuerpos desnudos Hay sensación de Transgresión Yo todos los días dos ¿Dos qué? Dos de enero Dos de febrero Bueno, y otra cosa Que tenía muy preocupado A nuestro público ¿Cuál era? Al público de Longobardi Todo esto es importantísimo Importantísimo Longobardi dice Que no metas a su público En esto La gente Marcelo se la pasa Dando malas noticias Y hace sufrir a la gente En cambio Yo le traigo buenas noticias Y les levanto el ánimo Para que no se vayan angustiados A la casa Si Longobardi no estuviera Todo estaría mejor ¿Qué es la buena noticia? No, que Karina La princesita Vuelve a los escenarios Está un paso de subirse Lamentablemente para la música Vuelve a los escenarios Podríamos ilustrar Con la música de Karina Marcelo escucha mucho Esta música Sí, ¿no? Le encanta La princesita No, la verdad que no ¿Cómo no? Sí, Marcelo Si tenés una cortina En tu programa De la princesita Mentiroso Pero no la escucho En casa o en el auto Ponele mentiroso Vamos, vamos Vamos Escucha, mirá Yo escucho Escucho muchas cosas Pero hasta el momento No llegué a este punto Por ahí Bueno, parece que estaría por volver Su primer recital Sería en Hualeguaychú En Entre Ríos Qué lindo Hualeguaychú O en Junín Provincia de Buenos Aires Sí Yo te quería Justamente yo te quería preguntar Por el tema de carnaval Ayer me quedé pensando Pero vos ¿Cómo es eso? Porque vos te pusiste unas plumas ¿Cómo? Yo me puse plumas Estabas medio molas ahí Sí, un poco Un poco Pero me puse esas botas Hasta la rodilla Tipos bucaneras Todas Yo de blanco me vestí Ajá Porque la comparsa Que yo En la que desfilé En la que participé Era Marí Marí Y el look De todos los músicos Yo estaba en la carroza De los músicos Canté también Mirá ¿Cantaste? ¿Qué cantaste? Claro, canté Canté la canción De Marí Marí Ajá Yo acá todas las tardes Canto a la tarde Doctor Amor ¿Cómo es la canción De Marí Marí? No me acuerdo Hace un año Pero Este ¿Y vos practicaste Para todo esto? No Ajá, improvisaste No, no, no improvisé Ajá ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste una cosa erótica? Sí, sí, sí Me sentía ¿Qué? Me sentía como la cipolitaquis Hasta alta me sentía Era impresionante ¿Y los hombres ¿Cómo reaccionaban? Ah, sí, muy bien Muy bien ¿Qué? Muy bien Nadie me tocó Nadie me tocó Nadie me tocó A mis amigas sí A mis amigas sí Porque mis amigas Estaban en la tribuna Y había Sí, había un par De muchachos Que estaban pasados De copa Y las toquetearon Pero a vos no No, a mí no ¿Y hubo algún candidato Alguien que se sintiera Impactado frente al paso tuyo? No, nadie se siente Impactado por mí, doctor No, María no digas eso No, no Es terrible No sé Yo estoy seguro Que los oyentes Que hay muchos oyentes Que se van a notar Este año que estoy más flaca A lo mejor Tengo más suerte Pasa que Jorge, vos no conocés El pliego de condiciones De María Que es muy complicado ¿Es muy alto? ¿Ponés la vara muy alta vos? Sí, demasiado No, no muy alta No, yo quiero que un hombre Sea sensible Espera, espera, espera El punto uno dice Con eso Que tiene que tener pelo Es clave Con lo menos un poco Y la segunda condición Es que no tiene que tener panza Con lo cual Ya, con pelo Yo estoy afuera Y sin panza Dejas el 50% Del mercado Piso o afuera Claro Mínimo ¿Pero por qué? Si la panza Se puede bajar, Marcelo Sí, también se va a hacer Implante capilar Esas cosas no ocurren Digamos En general Vos poniendo Estas dos condiciones Con pelo Y sin panza Dejaste prácticamente El 70% Del mercado Fuera Y bueno Y también el 70% Del mercado Me deja a mí afuera Marcelo El tercer punto De las pre-concisiones Dice que el tipo Tiene vida interior Vida interior Definamos vida interior Por empezar No, el tercero Tiene que estar bien De papeles ¿Bien de papeles? Sí No puede estar flojo De papeles No puede estar flojo De papeles Pero, discúlpeme ¿Qué significaría Flojo de papeles? Y que esté casado Comprometido Casados no No, casados no Comprometidos Gente libre Vos andás sacando Segmentos del mercado Fíjate lo que te va quedando Pues no me voy a enganchar Con un casado Sin panza Con pelo Soltero Y con vida interior Ya tenés ¿Qué te quedó? Reducido el mercado Al 99% Que va afuera Te quedó arriba del 10% Y arriba de eso Hay más condiciones Claro Que sea sensible Inteligente Que tenga sentido Del humor Que tenga voluntad Que sea contenedor Que sea creativo Que sea solvente O sea, que sea autosuficiente Trabajador Emprendedor Que tenga sueños Que tenga expectativas Que le guste divertirse Que le guste divertirse Que regale una Audi A una Audi T.T. convertible Que tenga imaginación Con lo cual El mercado te queda reducido Literalmente a cero No existe Ni nadie Claro Si viene un tipo Que se enamore perdidamente de mí Que sea fiel Que no sea celoso Pero yo con toda esa condición Me enamoro yo Ah, analicemos Presentamelo María Las combinaciones posibles Viene un tipo Por ejemplo Que es sensible Pelado Que no es pelado Un científico del CONICET Sería ideal para mí Que tiene vida interior Que te regala el Audi Pero que es pelado Chao, fue Bueno Le pagamos un implante Le ponemos una peluca El tipo tiene pelo Tiene vida interior Tiene los papeles en regla Pero no tiene guita Chao También está afuera Es muy complicado Un pobre es un viejo pelado Pero si es rico Es un señor mayor Con entradas pronunciadas La combinación es muy compleja Hay que encajar en muchos O sea, la combinación es imposible Vos decís que serán muchas exigencias No, es imposible Yo me conformo con cualquier cosa Después viene un tipo Viene un gordo Que te dice un par de chistes Que se yo Lo importante es que respire Es como dice una amiga mía A esta altura que se baña Y que respire Ya sería suerte Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Estamos fuera del rango de María Nosotros Yo por ejemplo A las mujeres las hago gozar dos veces ¿Ah sí? ¿Dos veces? Cuando le pago y cuando me voy No Así que corre, 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 corre Corazón Los de tus siempre fui Que sí porque espero que Drew ức la nuestra